Tras la victoria del presidente Juan Manuel Santos, que tomó como principal bandera de campaña la búsqueda de la paz en este país por medio de los acuerdos con las guerrillas, los expertos en derecho internacional señalan que es de esperar una mejora en las relaciones con Nicaragua, ya que el discurso incendiario que mantenía el mandatario colombiano era en busca de la reelección. Yo creo que la presión que tenía el presidente Santos de manejar un lenguaje bastante polarizado en relación al cumplimiento del fallo de la corte ya no la tiene ahora. Ahora él es el ganador y con un mandato que básicamente ocupa la premisa de negociación y de la búsqueda de diálogos en primer lugar. Pero yo sí creo también efectivamente que el presidente Santos de alguna forma vamos a ir buscando cómo rehacer o apartar todo ese tipo de situaciones que se han venido presentando, confrontativas entre Nicaragua y Colombia, y más que Nicaragua y Colombia, Colombia y el derecho, el derecho internacional. Según los expertos, con este resultado el pueblo colombiano envía el mensaje de que está a favor de la paz, y eso incluye mejorar las relaciones con los países vecinos, contrario a lo que prometía el otro aspirante, Óscar Iván Zuluaga. En el caso del conflicto que se presentó y que se resolvió en la Corte Internacional de Justicia, era totalmente contestatario, pues incluso el planteamiento era que era desconocimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que eso el pueblo colombiano lo percibió como una cuestión que alteraba, pues digamos, ellos lo que quieren la paz. Y ese es un punto importante para Nicaragua también, no solo por el beneficio de la paz, que es importante para todas las naciones del mundo, sino también porque obliga a Colombia a articular y armonizar esa posición de paz, de diálogo, de entendimiento al interior de su nación, con la posición de respeto que debe mantener al derecho internacional. Según Erdosia, las diferencias con Colombia a raíz de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de adjudicarle más de 100.000 kilómetros de plataforma marítima en el Caribe a Nicaragua se irán disipando, pero hay que darle tiempo, a como ocurre con Costa Rica, luego del interés mostrado recientemente por el mandatario Luis Guillermo Solís de mejorar las relaciones con nuestro país. Mario Rueda, Notivos.